Este año estamos seleccionando los mejores ingredientes para que juntos podamos disfrutar un día muy especial lleno de sorpresas para todos. Vení con tu familia a la comilona de Teletón, donde todos nos juntamos a cocinar, comer y jugar. El 2 de junio en el Jockey Club. Este año la comilona es de los niños y por eso ellos entran gratis y los más grandes solo pagan 5.000 guaraníes. ¡Señoritos de alegría!